Bueno, buenas tardes chicos, muchas gracias por estar aquí conmigo en la presentación del canal que me habéis ayudado vosotros a poderlo hacer. El canal es la hora de Manuel, es el programa que hacemos, el fin del silencio. El motivo de hacer este canal, como ya lo aclara bastante bien el mismo título, es porque ya ha llegado el tiempo en que el ciudadano tiene que hablar y no puede callarse ante la situación actual que estamos viviendo desde hace ya muchos años, estamos hablando de décadas. Así que la hora de Manuel, el fin del silencio, llega a nacer precisamente para luchar contra todos aquellos aspectos que estamos viendo hoy en día en la sociedad catalana, debido no solamente al golpe de estado ralentizado que estamos viviendo, desgraciadamente, sino a todo lo que tenía previamente y todo lo que está dando a continuación. El fin del silencio nace para luchar contra el separatismo. Así, con todas las letras. Nace para luchar contra la sin razón. Nace para luchar contra la xenofobia, contra el racismo, contra el supremacismo que nos tienen impuestos. Estos señores separatistas golpistas, golpistas, que nos llevan trayendo a toda la sociedad de esta comunidad autónoma de nuestra querida Cataluña por la calle de la amargura en muchos aspectos, como por ejemplo en el genocidio lingüístico del castellano, como por ejemplo en la malversación de fondos públicos, para sus intereses partidistas. Intereses que hacen que se esté dividiendo en canal a la sociedad de esta comunidad autónoma, a la sociedad catalana. Intereses no solamente partidistas, sino que llegan a violar los principios más elementales de la convivencia, por supuesto, de la constitución. Los principios de libertad, igualdad y fraternidad están siendo absolutamente demolidos por esta casta política instalada en el gobierno autonómico de Cataluña durante más de 40 años. Y ahora estamos recogiendo en grado sumo toda esa política que se ha venido implementando con el programa 2000 de Puyol desde los años 80. Estamos hablando ya de hace mucho tiempo. Y por eso en la sociedad civil nos hemos levantado en Sens a Shekart y MD Proud. Decimos basta. Nos levantamos. Y nos levantamos los individuos que hemos estado totalmente ajenos a la política durante muchos años, durante casi toda nuestra vida. Pero decimos basta porque se está violando la integridad de la ciudadanía aquí en Cataluña y está siendo llevada hacia el abismo que desgraciadamente nos estamos encontrando que estamos en el mismo borde de este abismo. Por eso lo mismo que la gran manifestación que hubo el día en octubre del 8 de octubre del 2017, gracias José, viv yo para los amigos, fue igualmente un ya basta. Un ya basta. Fue el principio del fin del silencio. Ya no nos callamos, ya no nos callamos ninguno, ninguno de los ciudadanos que vivimos en nuestra querida tierra como es Cataluña, aunque seamos de otras provincias, aunque seamos de otras comunidades. Igualmente esta comunidad es también nuestra, de todos los españoles. Y por consiguiente reivindicamos ese derecho, reivindicamos que se imparta justicia, reivindicamos que no haya este genocidio lingüístico de nuestra lengua que es el español. Reivindicamos que en las escuelas los niños puedan ser educados en su lengua materna, que da la circunstancia que el 70% de la ciudadanía prácticamente en Cataluña es castellano parlante y está siendo violada en su integridad moral, en su integridad lingüística con este genocidio lingüístico. Y recordamos que lo que ellos llaman inmersión lingüística, y por ello nos referimos a los separatistas que lo han implementado y a los nacionalistas previos. Para ellos no es una inmersión, porque ellos están aprendiendo y estudiando a sus hijos en su lengua materna. La inmersión es para nuestros hijos, que se les prohíbe, con esa excusa de la inmersión, se les prohíbe de facto que puedan estudiar en su lengua. Y eso es un genocidio lingüístico. La erradicación de los medios públicos catalanes que los pagamos con nuestros impuestos, donde recordamos que aquí en Cataluña tenemos el tramo de IRPF más alto de toda España. Así que estamos poniendo con nuestros impuestos unos medios públicos, la Corporación Catalana de Radio y Televisión, que más bien debería llamarse Corporación Catalana de los Independentistas, no dan ninguna cancha para que nuestro idioma sea utilizado en la cadena que es nuestra. De todos los canales que tiene la Corporación Catalana de la radio y televisión, ni uno está en castellano, ni uno. Eso es una vergüenza, eso hay que denunciarlo. Porque esos medios públicos son también nuestros, de toda la ciudadanía. Por todas estas cosas, por todos estos estragos que nos han causado los nacionalistas, por gastarse nuestro dinero a expuertas, por llevárselo en los maleteros de los coches, que todos lo sabemos por los medios, por llevárselo a otros países y a otros paraísos fiscales para tenerlos como reservas para su propio beneficio, para su propio uso, en este caso para la fundación de sus republiquetas, al margen de la Constitución Democrática, que todos nos dimos y que, por cierto, aquí en Cataluña votamos más del 90% y que nos dimos todos, estos señores, entre comillas, estos señores, la han violado sistemáticamente, la han violado sistemáticamente y han impuesto su hormetá en muchísimas ocasiones y han impuesto su sistema que envilece a la sociedad porque es un sistema absolutamente fanático fuera de los principios constitucionales. Por eso nace el fin del silencio. Y por eso quiero dar las gracias a José por ayudarme a la implementación de este canal, a Lorenzo por haberme ayudado también en la realización del mismo. Así que muchas gracias, estaremos en contacto, esperamos sus suscripciones, síganos si quieren saber también, por medio de nosotros, por medio del programa de la Hora de Manuel, el fin del silencio, si quieren saber lo que está ocurriendo en nuestra querida comunidad autónoma de Cataluña. Muchas gracias. 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 Bueno, pues ya está, ya hemos hecho la presentación. ¡No! ¡A los presidentes! ¡Por presidente! ¡Por presidente! Bueno, lo he...